Hola buenas, en este vídeo voy a hacer el sorteo de 100€ para el ganador de mi lista de subs y aquí sale toda la lista, vale, name, y están aquí todos, lo puedo bajar así más o menos para que lo veáis sale la lista otra vez, lo mismo, 152, y le damos a comenzar y a ver quién gana suerte, a todos Wolf Revenge Wolf Revenge ha ganado, vale, estás por aquí ahora mismo, si no pues tiene 24 horas para responder vale, pues ya estamos en la cuenta de Wolf Revenge, que os la puedo mostrar un poco y veréis que esta vez sí, esta vez sí ha ganado free to play, vale, tiene Silver, tiene Gronia, tiene Jepard, tiene G-Gun, sí, la tengo suerte pero si vamos aquí a los packs, podemos ver que no ha comprado ningún pack, así que sí, por una vez se lo lleva alguien, free to play, vale, pues lo quito de pantalla, procedo al pago, vale el pago hecho, vale, 19.960 gemas tienes 5.800, me hace gastarte las tuyas, vale son 8 multis, ¿no? son 8 multis, vamos para allá, empezamos el oro, el oro de la Yukon el oro de la Yukon vamos, llevamos uno Yukon en la frente una Yukon segundo segundo ¿otra Yukon o qué? luego la ponemos en YouTube bragging que tres un poco rinque bueno, ni tan mal cuatro si hubiese sido un poco, no hubiese sido épico, hubiese sido abuso ya, sacarlo de una tenemos una kink te vas a hacer main kink ¿qué? ¿lo han dicho? el juego te quiere dar kink bueno, empezamos a gastar estas esta es la quinta no me he perdido, no, es la quinta vale, vale, para el monotímico, así para cuando tenga que usar dos personajes de quantum de DPS que serán dos plantas de quantum o algo así una carta que no vale de mucho, ¿sabes? no me voy a recordar no, tampoco es que haya muchos personajes de destrucción ahora mismo está la clara y ya está usemos esta sería la sexta o la quinta Yukon o pela no la tenía al máximo al menos no la tenía al máximo no la tenía al máximo quedan creo que dos más pero vamos, ya tiramos hasta el pit hasta el primer pit no le voy a, en plan, si se quiere guardar luego el pit y él pues oye, que haga lo que quiera o si quiere seguir tirando una susan que... bueno aparece aquí y no está ni el van otra kink eh... bueno, cuenta de kink otra vez la carta esta que no pinta tampoco nada ¿qué está pasando? ¿qué está pasando una kink? ya... igual ya están estas frutupes igual ya están frutupes a kink y aquí está ya el 5 estrellas que veremos a ver qué es el 5 estrellas si no te sale World Revenge que es lo que quieres eh... 5 estrellas si no te sale una Bronia, ¿no? quizás Bronia, Wild, Jepard Wild y seguimos con la mano como de Dios sacando los 50-50 a la primera jajaja no falla y otra kink que por si acaso te falta la una jajajajajajajajaja es que no falla, eh eh... vamos a ver la kink y como ha quedado tengo ya curiosidad como ha quedado la kink esta la kink departments clavado aquí tiene usted su kink y su nocha y creo que te ha sobrado algo más de gemas creo que te ha sobrado 500 gemas extra o algo así por los tickets que tenías pero bueno, hasta aquí va a ser el vídeo de los sumos de Kink más lucha si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle like al vídeo suscribiros al canal para ver más vídeos de Honkaistarrel y aquí en el centro de la pantalla os dejo otro vídeo, probablemente con mis sumos o con los sumos de los subs o algo así que se me ocurra ponerlos ahí en medio de la pantalla que seguramente os guste también así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo, adiós